Hola, ¿qué tal amigos de Esto en línea? Yo soy Samantha Alcázar y les traigo la información más relevante para este fin de semana. ¡Comenzamos! Este viernes se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos. La espera terminó y serán tres semanas que estaremos cubriendo toda la información de Río. Y recuerden que ya estamos en Río y nosotros les vamos a traer la mejor información. Hay Olímpicos pero también tenemos Liga MX. El viernes arrancamos con el Juego de Veracruz contra América. Y el sábado Cruz Azul recibe a Cholos, donde Cruz Azul buscará su primera victoria. Más noche Pumas visita Necaxa y Chivas quiere salir de su crisis cuando reciba al Querétaro. El béisbol de las grandes ligas sigue su actividad. Y habrá guerra cuando los piratas de Pittsburgh reciban a los rojos de Cincinnati. Estamos llegando al final y no sientes mencionar el detalle a seguir. La espera terminó y los domingos serán diferentes. La NFL regresa, aunque es la pretemporada, cuando Green Bay se enfrente contra Indianapolis. Amigos, hemos llegado al final de este video. No se olviden de suscribirse, compartir este video y darle manita arriba. Mi nombre es Samantha Alcázar y nos vemos la próxima semana. Un beso. ¡Suscríbete al canal!